Vale, likes. Likes, yo creo que tiene que tener 35.000 likesados. Y todo el mundo suscrito al canal de Sebastián. Querido Roberto, amigo del alma, amici del cuore, humilde PG. ¿A cómo le va? Tanto tiempo... Uy, eh, lo que acabo de hacer no es de humilde, pero bueno. Que vos y yo sabemos, de humilde no tenés absolutamente nada. ¿Cómo? No, lo sabemos. Qué hipócrita, qué falso. Si luego me dices, Robert, de verdad que eres una de las mejores personas que he conocido en este mundo. La verdad es que eres un orgullo para mí. O sea, eres un espejo. Bueno, bueno. Buen pibe, absolutamente humilde, ¿no? Como todos los años nos encontramos con Roberto en época de Toti. Para meterle un poquitito de adrenalina a la época de Toti. Y jugarnos unos ricos sobrecitos con el amigo Roberto. Por eso hoy lo que vamos a hacer con Roberto va a ser un quiénes quién. Están viendo acá la imagen por completo. Tenemos absolutamente todos los Toti. Y yo incluí mi votación de Toti número 12. Ahí como lo ven a Cristiano Ronaldo. Ojo que corre el rumor de que será Lewandowski, eh. Por eso lo que yo hice fue incluir el que yo voté. Querido Roberto, mejor de 5. Tengo para jugarme dos sobres de 100 y uno de 50. Perfectísimo. Voy a perder, lo sé. A ver, ¿tu jugador es defensa? No. ¿Tu jugador es mediocampista? No. Vale, ¿tu jugador entonces es mediocampista? Sí. ¡Vamos! Me quedan tres. ¿Tu jugador es defensa? Sí. ¿O es o Kanté o de John o de Bruyne? ¿Es de color el chaval en plan? ¿Es negro? No. Es una pregunta tonta. Es una pregunta bastante boluda la que hiciste, pero ya la hiciste. O juega en el Liverpool o juega en la Juventus. Yo no creo que hayas elegido el de la Juventus. Tu jugador. Es Robertson. Lo clave. He sido buena persona, eh. Lo clave. Porque podría haber tirado yo y has hecho la guarra de tirar. ¡Es guarra! ¿Es guarra esa? Pero Sebas, lo siento mucho, no es... Sí, es Robertson. ¡Es Robertson! ¡Claro, Cevita! Primer punto. ¿El tuyo era de John? No. El colorado, de Bruyne. La parate de pecho, colorado. ¿Es medio campista? No. ¿El tuyo es defensa? No. ¿El tuyo es delantero? No. ¿El tuyo juega en la Premier? No. Vale. Eso me da opción. Se limpia varios. ¿El tuyo es defensa? Sí. Bien. Vale. ¿El mío es o Ronaldo, Messi, de John o de Ligue? ¿O Mbappé? ¡Uf! ¡Uf! Y no es medio. Vale, entonces es de Ligue, Messi, Ronaldo o Mbappé. ¿El tuyo es del pie Montecalcho, de la Juve? No. Buah. Messi o Mbappé. ¿El tuyo es defensa? ¿Sabes qué? Delight me está viendo con unos ojitos que no sé por qué. ¿Sabes qué? Yo pienso, Sebas. ¿Qué? Que eres un cagón. Porque estás tirando cuando tienes muchas opciones, preguntando lo mismo. Yo estoy combinando preguntas como una rata de cloaca. Pero, pero, pero me estoy arriesgando. Estoy arriesgando, querido Roberto. ¡Anda ya! Pero, 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 ¿por qué si este es un bienesquiri puedo arriesgar? Querido Roberto, usted me parece que está abriendo mucho el parábola. Aquí se puede jugar como uno quiera. ¿Es de Ligue? No es de Ligue. Sos la chilindriga de YouTube. Quiero que lo sigas. O Messi o Mbappé. Coger a Messi es muy obvio. Pero, yo creo que es... Messi. No es Messi. ¿Ok? O sea, ahora tienes que adivinar tú. Tengo que adivinar sí o sí. Es defensa. A Robertson ya lo eligió. ¿Es Arnold o Van Dijk? Lo veo con esa sonrisa a Arnold y supongo que es él. Es el... ¿Te reíste? ¡Te enganché! ¿Es Arnold? No es Arnold. ¿No es Arnold? ¿Seguro? Te quedas con Arnold, 100%. Me quedo con Arnold. Es Arnold. ¿Qué bronca que estás teniendo? El nivel de bronca a Roberto le está subiendo desde los huevitos hasta la cara. Ya. Lo conozco. Lo conozco mucho. Dos a seis. Roberto, tenés que ganar los tres que te quedan o los sobres son míos. Vale, lo digo a cámara. Por favor. Ya lo dije. ¿Defensa? No. ¿El tuyo es defensa? Tampoco. ¿El tuyo juega en la Premier? Sí. Ya me la veo pechofriar y me estoy calentando. ¿El tuyo juega en la Liga? No. Vale. ¿El tuyo o es Alisson, Mané o es Kanté? ¿El tuyo es Alisson? No. ¿No es Alisson? No es Alisson. ¿El tuyo es delantero? Sí. Ah, párala Roberto. Y si no juega en la Liga es Ronaldo, Mbappé o Mané. Tengo que tirar, pero es que voy a fallar. ¿Voy a fallar de una manera? Vamos a pensar que has cogido a De Bruyne y luego a Mbappé. Puede ser que te hayas ido para abajo y haber elegido a Mané. Pero es que Kanté, mira, con esa cara de obsesión. Venga, va, Mané. Yo qué sé, Mané. Querido Roberto. Ya he contado yo la historia. Has acertado. Es Mané. ¿Sí? Sí. No te estoy troleando. Te lo juro. Has embocado. Van, dijiste. Eligió a De Bruyne. Después eligió a Mbappé. Y después bajó. Te odié como te odio cada vez que he jugado contra vos. Culo roto. ¿El tuyo es defensa? No es defensa, Sebas. Pero yo sé que el tuyo sí. ¿A que sí? La verdad que no. ¿Es medio campista? ¿Juega en el medio? ¿Juega en la Liga Santander? No. ¿El tuyo es rubiesito? Sí, es piel blanca. No era defensa y no juega en la Santander. Exactamente. Canté Alisson o Ronaldo. Antes ibas a acoger a Ronaldo, has dicho. Alisson es el portero, el que nadie coge. Así que voy a elegir al portero de Liverpool, Alisson. La gente va a pensar que esto está arreglando. Pero el orto que tiene Roberto lo compruebo en todo puto buscar y descartar. Siempre lo tengo de rodillas. Y siempre remonta la puta que lo parió. ¡Vamos! Había elegido a Alisson y venías recontra reperdido. ¿Cómo llegaste ahora a él? Porque digo, seguro que lo ha cogido. Porque es el portero el que nadie piensa. Y se encuentra. Vamos, es el portero. Quien gana, gana. Gana, gana. ¿El tuyo es delantero? No. ¿El tuyo es defensa? No es defensa. ¡No! Entonces, ¿el tuyo es defensa? No. Entonces, ¿es medio o Alisson otra vez? ¿Cómo anda coge Alisson? ¿El tuyo es delantero? Es delantero. ¡Bien! 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 Vale, o es De Jong, Kanté, De Bruyne o Alisson. ¿Debería tirar? Te juro que estoy, estoy temblepeando. Es el 25% ahora mismo tengo. Yo tengo cuatro también. Yo también tengo cuatro. Ronaldo, Mbappé, Messi o Mané. Pero tengo la pelota ahora. Estoy a punto de marcar el golajo. Tu jugador... Es... No puede mojar. Alisson. No, 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 no. La gente va a pensar que está... La gente va a pensar que está... Puro que dije, lo elijo nuevo, lo duermo. Lo elijo, duermo. Alisson, lo duermo. ¡Me acabo de dar vueltas! ¡Con su mente! ¿He ganado? ¡No ganaste, culo roto de mierda! ¡Vamos! ¡Ha ganado el karma, el buen juego, el no se rata! ¡Ahí estamos! ¡Los buenos siempre ganan! ¡Ha ganado el que tiene puntería! Empiezan los vídeos diciéndome, es que yo soy el uno, tú el dos. Ahora, ¿qué pasao? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es el dos? ¡Mami! Toma, en tu casa. Sobres dos de cien, uno de cincuenta. El resto son míos. De los tres sobres podés descartar dos, ¿ok? Abrí el primero. Voy a abrir dos de cien y uno de cincuenta. ¿Sí? Bueno, pues descarto el de cincuenta. ¿Este cuál es? ¿El de cien? ¿O no lo sé yo? Es el de cien. Es el de cien. Este descártalo. Pero yo lo quiero ver. Este descártalo entero. Vaya mierda. Ahí lo está bien. ¿Bien? Vaya mierda enorme. Es que no te va a tocar ni caminante. Si yo lo sé. Bueno, en el último sobre de cien que abrí, literal, en mi canal me tocó Cristiano Ronaldo. ¿Bien? Bien. Así como está, bajo todo, querido Roberto, y descarto. ¿Bien? Sobres de cincuenta. Roberto quiere que me lo quede y lo abro. A ver, en verdad quiero que lo descartes, pero uno tiene que quedar. Uno me lo tengo que quedar, sí o sí. No camina, no camina. ¡No camina! ¡Vamos! ¡Ay madre! Va a caminar el último. Va a caminar. Como llegue a ser azul, Roberto, te juro que me declaro hijo tuyo. Pero por esta remontada solo descartar entre dos sobres me parece injusto. No, bueno, fue lo que hablamos inicialmente, hermana. Ya, ya, también es verdad. Esto lo mando para el club, esto, y esto también lo descartas. Pero el de cien es intransferible o transferible. El de cien es transferible. ¡Oh! ¡Oh! Esto lo descartas, ¿eh? Como salga un toti a tomar por culo. Te pido, por favor, es imposible que me toque un toti. ¡Toti! Es imposible que me toque un toti. Ahora sale Allison. ¡Te lo digo yo! ¡Toti! ¡Vamos! ¡No! ¡Anda! Es que eres malísimo abriendo sobres, Sebas. Si tenías que abrir... No, es que no sabes abrir sobres, Sebas. Bueno, pero por lo menos me lo he pasado bien con esa remontada. Así como está, Roberto, descarto todo. No descartamos un toti, pero descartaste un azul. Bueno, ponete contento. Descarté tu ego. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!